Perdón, me pillaron. Yo no sé cuánto tiempo dedicamos a estos aparatos fabulosos para comunicarnos. Sin embargo, no tienen la impresión de que a veces estamos más solos que nunca. Que nos cuesta conversar a los chilenos, nos tenemos miedo. Estamos enojados. Y por Dios que es difícil construir desarrollo sostenible cuando no nos encontramos y conversamos de verdad, convívicos. Y de esto vamos a hablar hoy día con mi compañera Claudia Bobadilla y nuestros invitados. Lo vamos a conversar como lo hacemos aquí, francamente. Hola, hola Ignacio y muchas gracias. Les queremos contar que nosotros partimos un poquito antes de esta conversación con una súper entretenida diálogo sobre pailas de huevos, con dos estupendos invitados y entretenidos invitados, con Nicolás Cruz, director ejecutivo de base pública, y Mario Orellana, coordinador de comunidades de Social Lab. No confundir con Social Lab, esto es Social Lab, concepto chileno. Y lo primero que quiero preguntarles a ustedes dos es, ¿quién los movió? ¿Cuál fue ese gatillador para armar sus organizaciones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que los apasiona cuando hacen lo que hacen? La gente, yo creo, la gente. Yo hace 15 años me fui a vivir a una población en Santiago, y junto a pobladores y un grupo de amigos armamos, digamos, el primer emprendimiento, que se llama Junto al Barrio, que es una fundación que trabaja en poblaciones de alta vulnerabilidad social, fortaleciendo el protagonismo de los vecinos y la relación de dos obras urbanas que, en el fondo, que mejoran el barrio. Y hace un año y medio ya estamos formando otra organización que se llama Base Pública, que pretende, digamos, avanzar sobre el tema del diálogo social en Chile. Durante los 15 años que estuve metido en poblaciones, te das cuenta que si no cambia algo esencial en nosotros, si no cambia la forma en que nos relacionamos unos con otros, difícilmente vamos a poder derrotar la pobreza, derrotar la exclusión, la segregación, el clasismo, etc. Yo creo que la gente tiene que estar en el centro. Pero hoy día vivimos un cambio de era donde cada vez exigimos más que las personas estén en el centro de la sociedad y se tomen las decisiones respecto a las personas, a la dignidad humana. Y en eso hemos estado durante este tiempo, digamos. ¿Y tú, Mario? A mí lo que me mueve... Bueno, yo soy dirigente vecinal, soy tesorero de la Junta de Vecinos del Barrio en Tumalal, pertenecía al comité que conformaba cuatro campamentos y un comité allegado, somos 170 familias, y desde ahí nace mi ultra interés por trabajar sobre la participación ciudadana. Pero no una participación consultiva, sino que mi apuesta es que la participación debe ser desde el diseño. Es decir, nosotros como pobladores, como vecinos, como gente de barrio, gente de campamento, de bloques, de villas, ya estamos en una posición de comenzar a exigir ser parte del diseño de todas las políticas públicas, de todas las medidas que se tomen por mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y proponer diseños también? Absolutamente, por eso estamos en esa pará, digamos. Por ejemplo, en esta Comisión para la Superación de la Pobreza, en donde se establece una nueva modalidad de medir la pobreza, un nuevo formato con más dimensiones que aparece en la CACEN, nosotros hubiésemos querido estar ahí participando, no como pobres, sino como pobladores que tienen una experiencia, tal vez no tanta academia, pero sí una experiencia que se pone al servicio de todas estas políticas públicas que en el fondo van en beneficio de todo el país. ¿Y que las políticas públicas toman poco en cuenta las organizaciones locales? Porque, de verdad, digámoslo francamente, son pocas las organizaciones sociales con la fuerza que han tomado las experiencias de ustedes. A veces tengo la impresión de que, por lo menos desde las empresas, hay un diálogo un poquito pobre. A la empresa con una lógica implacable, no, todo lo que no sea rentabilidad, yo no le dedico mucho tiempo. Y comunidades que le están diciendo a la empresa, oye, entra en relación conmigo porque yo te puedo hacer daño, yo puedo afectar tu reputación, yo te puedo parar un camino, yo te puedo parar una faena. Parece un diálogo pobre donde hay dos sujetos que no se están encontrando, que no están conversando. Estamos condenados a esto, ¿no? Yo creo que tenemos que saldar una deuda histórica. Una deuda histórica que tiene que ver con el modo de relacionarnos unos con otros. Chile se ha construido en base a la exclusión. Y de esa deuda, al menos, digamos, yo y otra gente, digamos, que está trabajando en estos temas, es una deuda que queremos pagar. Y para eso, digamos, hay que poner 5, 6, 10 veces, 15, todas las veces que sea necesario en la mejilla y comprometerse y volver a confiar y volver a estructurar y volver a trabajar sobre los temas. Hoy día hay mucha desconfianza en Chile, eso ya está ultra hablado. Tenemos que construir puente, y construir un puente no es cuestión de un momento, no puede ser utilitario, no puede ser instrumental, tiene que ser una forma de ser con otro. Tiene que ser una actitud frente al otro. En el fondo, tenemos que ser honestos en la forma en que nos relacionamos. Y yo siento que eso hay, digamos, hay escasez de honestidad. Ahora parece que más allá de las actitudes que me dicen básicas, hay que hacer cosas. Tengo la impresión que tú has levantado algo ahí. Yo creo que las cosas se están haciendo, Ignacio. El problema es que hay una elite que no quiere reconocerla, y está ahí como mirándose el ombligo. Y yo ahí un poco discrepo contigo respecto de que no hay organizaciones, hay muchas organizaciones populares, y mucho emprendimiento, mucha organización local, de base, que está haciendo un montón de cosas, creando los puentes, haciendo mucho diálogo, mucha co-creación, mucha colaboración. Pero hay una elite política y económica, dígalo usted como quiera, que no quiere reconocer esta energía que está en movimiento ya existente, y quieren ellos implantar nuevamente sus modalidades de trabajo. Y las comunidades estamos ya reclamando. Es decir, momento, si ustedes quieren inventar la rueda, nosotros ya tenemos cuatro ruedas por vehículo. Ya hace rato que estamos ocupando la rueda. Y nos hemos ido un poquito adelante. Yo lo que creo es que hay un problema... Yo creo que las empresas en general no han sabido aprovechar los impactos de movimientos sociales que se han generado a favor. Y lo han hecho desde un punto de vista muy asistencial, paternal, y no lo han hecho parte del proceso. Lo han hecho como una cosa muy aislada. Tenía ejemplos, o sea, contundentes. Freirina, Aysen, y bueno, distintas iniciativas que se han generado desde el punto de vista. Yo creo que tenemos miedo a la horizontalidad. En Chile y el empresariado y las comunidades hay una simetría de información que es insoportable en Chile. O sea, en el fondo, yo sé, mira, yo tengo información, pero cuando me siento a la mesa no comparto esa información. La guardo para mí, porque si yo digo esto puede que la comunidad lo aproveche. O la comunidad también, a ver, si yo digo esto puede ser que el empresario se aproveche. O no es rentable. O no es rentable. O no estoy siendo fiel a las bases. No me puedo comprometer a eso. ¿No será, Nicolás, que tenemos también miedo al debate? Porque cuando hablamos de diálogo, para mí, previo al diálogo, y para poder encontrar esos espacios de construcción de acuerdos comunes, no desde la trinchera, sino que desde la inclusión, parece que es muy necesario debatir. Y yo no es que entienda, o sea, tengo la convicción de que nos cuesta debatir, que nos da miedo al debate. Nos da miedo entendernos diferentes. Hay una demagogia de la empatía tan extraña que nos hace creer que... Ignacio y yo somos absolutamente diferentes, pero hay un punto en común en donde podemos trabajar. Hay un bienestar que estamos buscando en común. El debate supone eso. Pero el debate no nos va a hacer disminuir nuestras diferencias. No, no, no. Nos va a hacer entendernos diferentes y tener un punto en común donde nos vamos a unir, donde vamos a colaborar. A nosotros, por ejemplo, en Socialab nos cuesta a veces entender esas diferencias cuando una comunidad quiere trabajar con algún tipo de proyecto. Y nuestro trabajo no es hacer que sean empáticas, sino desde esa diferencia, valorar esa diferencia, generar un debate, pero a su vez también generar puntos en común. Si no, no podemos llegar a ser iguales. Es imposible. Además, eso es un igual de la empresa lo que acabas de decir. Absolutamente. Encontrar en el otro la posibilidad de crear valor. Tengo la impresión a veces que la empresa, y tenemos muchas empresas haciendo cosas extraordinarias a nivel de sus comunidades, todavía hay una relación, como tú decías, vertical. Yo hablo contigo, pero yo soy yo el que sé. Tú no sabes cómo funcionan las cosas. Entonces, hagamos un proyecto, te informo del proyecto, y a veces te pido la opinión. Pero en realidad, tú no me aportas mucho a mí. Esa mirada como que solo la ciencia, la ciencia económica, las ciencias empresariales, sociológicas, de ahí viene el saber, y yo tengo eso, tú no lo tienes. Qué lástima. Y poco darse cuenta de que ese conocimiento más sentido común es súper importante para crear valor. ¿Alguien tiene alguna duda de que Transantiago fue hecho por expertos? Y tenemos alguna duda de que se le preguntó poco al usuario, y que tal vez si le hubiéramos preguntado a esa persona, que simplemente es un transeúnte y toma micro, se habrían hecho mejor las cosas. ¿No nos falta un poco descubrir la riqueza del otro conocimiento? Hasta el día de hoy, las medidas económicas de Transantiago son resueltas por un comité experto. Y yo estoy seguro que ninguno de ese comité toma Transantiago, por ejemplo. Absolutamente seguro. Ninguno. Ninguno. Yo creo que todos van en su 4x4 sin caer en el prejuicio. Ya, pero... Pero no hay una relación real con la experiencia que tienen las comunidades. Voy a, muy cortito, voy a poner nuestro ejemplo en Social Lab. Nosotros hacemos una... Tenemos la tesis de trabajar en co-creación. Cada proyecto tiene una etapa de co-crear su producto, servicio, proceso, con una comunidad que puede ser su usuario final. Pero, ojo, es co-creación, no es testeo. Eso es. Hay una gran diferencia que lo conversábamos en Ante con Nico. No es un tema de que, mira, aquí te lo traigo, Peter, yo creo que tú necesitas esto. No. ¿Cuál es tu problema? Yo tengo conocimientos académicos, metodológicos, pero tú tenés la experiencia del problema. Y lo más probable es que tú tengas la experiencia de la necesidad y alguna solución. Bueno, co-creemos en conjunto la solución final. Es que, además... Es que, además... Pero, no, me gusta lo de la co-creación. Porque si nosotros quisiéramos, en esta misma mesa, co-crear como una propuesta de valor para con quien estamos compartiendo en la casa, es decir, ¿cuáles son las barreras? Co-creemos primero. O sea, pongámonos de acuerdo, ¿cuáles son esas principales barreras para establecer diálogo? ¿Y cuál podría ser una co-creación de posibles soluciones? Yo creo que, para llevarlo a términos de la empresa, los empresarios hoy día no quieren hacerse cargo de la herencia cultural que tenemos. Y dicen, mira, yo soy un empresario, soy un tipo práctico, yo vine aquí a hacer empresa, a generar utilidades para mi accionista. ¿Por qué tengo que yo asumir las diferencias sociales o culturales que este país tiene? Porque es una pregunta legítima. No, no es mi rol, compadre. Si a mí me hicieron... Yo estoy preparado para hacer empresa, no para asumir un rol social. El Estado se preocupará. El Estado se preocupará de eso, los sociólogos, los trabajadores sociales, se preocuparán de la relación con la comunidad. Yo, mientras tanto, mi misión, y lo que es peor, me miden en función de esta variable. ¿Cuántas lucas gente? Entonces, cuando uno trabaja con empresas, uno dice, bueno, ¿cuáles son los indicadores que tú tienes para trabajar con la comunidad? ¿Cómo estás midiendo a tu gente que trabaja en tu empresa y a ti mismo respecto a la relación con comunidad? Pero es que, ¿por qué me voy a tener que hacer cargo yo de eso? Entonces, vivimos... Digamos, muchos de los empresarios viven en un país aparte. Viven en un país donde no hay un contexto social y cultural sobre el cual habitan. Entonces, ¿por qué yo tendría que cruzar la frontera para hacerme cargo con todos los riesgos que eso implica? Cruzar la frontera, ir al encuentro del otro... Yo, de lo que sí me tengo que hacer cargo es que esté el minuto preciso para que revisemos el WhatsApp. Porque después, vamos a tener que seguir conversando y no lo vamos a ver. Nicolás, ¿estamos dispuestos a pasar, a cruzar la frontera? Yo creo que... Tenemos que ser, de nuevo, tenemos que ser honestos y preguntarles a los empresarios y a las comunidades ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a construir un país juntos? Yo creo que... Es un diseñamiento personal, o sea, de los empresarios y las comunidades respecto a qué entendemos por desarrollo y cómo queremos construir el país. Hoy día la ciudadanía le está pidiendo a los empresarios, y no solamente a los empresarios, a los políticos, a los dirigentes, crucen la frontera y encuéntrense con otros. Eso de la participación ciudadana, ¿qué es? ¿El legítimo es otro encontrándose con el legítimo es otro y conversando y dialogando qué podemos hacer juntos? Hoy día el poder está... va a estar sentado en el banquillo y los acusados. Va a estar durante una década, probablemente. Porque ya las estructuras de manera vertical no están funcionando y eso se manifiesta de distintas maneras. Sistemáticamente. Fíjate que yo te quiero contar, te quiero hablar de gente que ya cruzó la frontera en Chile. Hablamos súper poco de esto. Empresas, tremendas empresas que están trabajando con sus comunidades cercanas, las más pobres, y se han partido una cosa bien vertical. Mira, te traigo un proyecto. Ya han terminado esos gerentes de empresas dando ellos personalmente la capacitación y no se pierdan el día jueves para incorporar a estos sectores al reciclaje de sus productos, al expendio de sus productos. Hay una, nosotros no mencionamos, no nos gusta mencionar marcas, pero hay una gran marca que dispende o de alimentos que está capacitando a los almaceneres más pobres de Santiago. Y lo que ha ocurrido es que se han juntado, ya han inventado soluciones nuevas. Se sientan en una hora un gerente con un almacenero de un lugar muy pobre que no tenían ninguna probabilidad de encontrarse y empiezan justamente en la diferencia a crear y a crear soluciones. Yo creo que eso está en el corazón de lo que hace Social Lab. Sí, y eso tiene que ver mucho con el grado de colaboración. Lo que dice el Nico es como atreverse a colaborar. Y hay tanto prejuicio y hay prejuicios para arriba y para abajo. Entonces, un poco de los de los quiebres que hay que generar es justamente el quiebre de esta discriminación mutua, de esta desconfianza, de este poco valor al riesgo de arriesgarse a colaborar con el otro a pesar de la diferencia. A nosotros nos ha tocado mucho. Son cosas concretas que no puedas recordar. Yo me acuerdo que hicimos algo relacionado con el trabajo con algunas empresas en Subwell, por ejemplo, donde se incorporaban lo que dicen los economistas en esto a la cadena de valor y todos estos conceptos más académicos. pero que para nosotros son muy sencillos, para los pobladores, los emprendedores que tienen su almacén, que hacen trabajo de lavandería, que hacen trabajo de costura, trabajar directamente con la mina, por ejemplo, o los emprendedores que tienen todo un radio de trabajo respecto del turismo local, trabajo en cuero, estos tours locales que se generan, que estén al borde de un gran hotel, incorporarse en ese espacio, ahí hay un acto de co-creación. Y sin duda que yo creo que los usuarios, los clientes finales van a entender de mejor manera esos productos. O sea, yo creo que en algunos casos la empresa ha hecho el esfuerzo, las comunidades también han hecho el esfuerzo, pero estamos al debe, pero estamos al debe también porque hay temas culturales que resuelven. porque estamos hablando de empresas, comunidades, algo así como tan abstracto, si finalmente lo que hay detrás de eso son personas y contextos culturales. Y por lo tanto, me pregunta, ¿hay liderazgos que estén corriendo la frontera de esos contextos culturales? ¿Dónde están esos líderes? Sí, es que tenemos mucho miedo y la sociedad hoy día no está lo suficientemente madura para este proceso que estamos viviendo. Estamos en un cambio de era. Nosotros en base pública venimos desarrollando diálogos sociales a lo largo de todo Chile. En Iquique, en Calama, en Valparaíso, en la Araucanía. Cada vez que llegamos a las regiones, oye, aquí no se está, nadie se va a sentar con nadie porque aquí, en esta región, nadie conversa con nadie. Falso. Nosotros juntamos en cada región a 120 líderes sociales del mundo de la empresa, del mundo de los sindicatos, del mundo de las comunidades, del pueblo mapuche, las comunidades indígenas, de las fundaciones y en todas ha sido espectacular darse cuenta de que se puede construir diálogo social, de que se pueden construir... ¿Y cuál crees tú que es el secreto ahí? ¿Por qué eso funciona? El secreto es atreverse a hacerlo y una cosa más importante y por la cual yo decía estamos dispuestos a cruzar la frontera si o no, es creer que el valor de este país está en las personas, está en la gente que lo habita. Y es la diversidad. Es la diversidad. Entonces, yo veo un mundo político y un mundo empresarial reunido, totalmente encastillado, metido en su castillo, muerto de miedo, pero finalmente es porque se mueren de miedo porque no entienden que el valor y los pueblos y la sociedad y los países se construyen desde las personas. ¿Nicoy no tiene que ver eso con un tema generacional? De todas maneras... Que a lo mejor esos dos mundos encastillados están un poquito viejos. Es que tenemos que hacernos, lo que pasa es que tenemos que hacernos, yo vuelvo a decir, cargo de la herencia que hemos recibido. Efectivamente, probablemente hay jóvenes más dispuestos a decir, ¿sabes qué? Queremos otro país, ¿no? Queremos otra manera de relacionarnos. Queremos... Pero yo también veo a muchísimos nosotros desde junto al barrio juntamos a los dueños de empresas con el fondo con dirigentes. Una vez fuimos a la población del castillo en La Vintana, juntamos a los gerentes generales y dueños de las empresas que apoyan el fondo que apoyan la fundación, fueron a tomar 11 a la casa de un poblador. Tu historia, mi historia, nuestra historia. ¿Qué tiene que ver la historia de un poblador del castillo con la historia de un gerente general o dueño de una empresa como Sodimac? Estuvieron dos horas conversando en el castillo y se encontraron... Es que ese es el tema. Nosotros en Acción hicimos un estudio hace poco, un estudio de opinión y la gente lo que nos dijo fue sí, la participación es importante. ¿Y tú participas en algo? Otra pregunta, no, yo no participo. Entonces, ¿cómo se resuelve esa paradoja? Y la misma encuesta lo dijo, es que cuando se me abren canales de participación entre comillas, me están invitando a informarme y a veces a dar mi opinión. Y yo sentí que ahí había una pregunta y un desafío muy fuerte al mundo de la empresa y al mundo de la política. ¿Cómo planteamos? La red social. La red social es solo decir cosas, pero nadie me está invitando a este encuentro cara a cara. Yo he estado participando en varios seminarios y cosas que nos invitan para comentar posibilidades de política pública con la segregación, educación, vivienda, innovación, emprendimiento. Y el reclamo es siempre comentamos, siempre nosotros los pobladores, qué sé yo, y con esto uno no es tan puro ni menos puro, pero siempre los pobladores están como invitados al comentario. Y digo, bueno, es el momento del diseño. O sea, invítenos al diagnóstico, invítenos al diseño, equivoquémonos juntos, valoremos ese error, avancemos en esto. Y ahí viene el acto de la co-creación del que nosotros hablamos tanto en Social Lab y el que hablamos tanto también en todos los espacios en donde nos invitan. Pero yo creo que desde el punto de vista del empresario que yo insisto, hay algunos que lo han tomado con harto cariño y eso es un buen dato. O sea, que hay afecto también en la medida, no solo efectos, sino que también afectos en la medida de entregar esta posibilidad de compartir ciertos problemas y ver cómo en conjunto resolvemos. Yo creo que también tiene que haber una percepción de la evolución de la RCE, de esta responsabilidad social empresarial que es tan asistencial por lo demás, que es tan paternal. Yo creo que ya es el momento en que esa responsabilidad deje de ser corporativa. Fíjate que importante lo que está diciendo finalmente. Y tenga una connotación de colaboración real, honesta, Y horizontal. No, y ojo, manteniendo la diversidad, no vamos a ser iguales. Pero tenemos problemas en común. Al mundo político, le están diciendo ustedes, que están trabajando en las bases, al mundo político y al mundo de la empresa, le están diciendo, saben que ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Ya pasaron los años que todos sabemos que en dictadura todo el tejido intermedio social fue arrasado, que después se reorganizó más bien como una resistencia política. Llegó el momento que tanto empresa como Estado le den importancia a darle valor a la organización intermedia, que en Chile se ha debilitado tanto. Existen casos como ustedes, pero aquí hay una corresponsabilidad. Hay un tema que, ojo, que no es necesario que ni la política ni las empresas nos den ese protagonismo. O sea, nosotros ya lo tenemos. El problema es que no lo quieren reconocer. Y el problema de eso es que son tan ombliquistas que quedan ahí encapsulados y el mundo social avanzó. En términos de educación, las poblaciones llenas de escuelas populares. En temas de emprendimiento, la gente ya está emprendiendo en las poblaciones. Nosotros como social hemos apoyado mucho emprendimiento dentro de las poblaciones. En temas políticos, la gente ya no cree en los partidos. Es un tema grave. Y la gente está tomando iniciativas con movimientos sociales distintos, con visión política, pero con una política noble, sin caer en esta farándula del partido. Sino que avanzando como un movimiento... La comunidad ya pasó de largo. El tema es que la elite política y económica no quiere reconocerlo. Y no lo quiere reconocer porque justamente creen ser dueños de esa condición de decir, ya, les vamos a dar el protagonismo a usted. Falso. El protagonismo ya está. Es reconocerlo. Tiene que reconocerlo. Además, yo creo importante salir de estos como encastillamientos. Me encanta lo encastillado, que es la empresa, la política, y por un lado las comunidades que aparecen como algo que va a resolverlo todo. Yo creo que aquí se trata de una nueva manera de relacionarnos como país. De horizontalidad, de establecer debate público, abierto, con visiones distintas del mundo y de nuestro propio país, del desarrollo de nuestro país, pero de una manera horizontal, participativa, pero no se trata ni que las empresas, ni que la política, ni las comunidades, es la ciudadanía en general. Lo que pasa es que tenemos que salir de nuestras rigideces. Las sociedades que son, las estructuras que son rígidas se quiebran, las estructuras que son flexibles soportan cualquier sismo. Y hoy día la sociedad se está rigidizando, estamos cada uno metido en nuestras trincheras y pareciera que todo lo que me toca es peligroso, es una sociedad donde el primero pega el combo gana. Y esa cuestión, digamos, es lo peor para un país. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Yo vengo del sector rico de Chile, tú, del sector popular. Yo elegí estar con los más pobres, tú hoy día estás trabajando desde el emprendimiento con los más ricos. Nosotros hemos podido construir puentes sociales y cada vez donde vamos intentamos seguir construyendo esos puentes sociales, porque no tenemos miedo a la diferencia y porque creemos además que una sociedad es más rica cuando se piensa así. Entonces, yo creo que la invitación desde base pública, de social lab, de las organizaciones de la sociedad civil es, salgamos de nuestra rigidez y construyamos puentes que no hay nada que perder. Nos podemos equivocar, podemos frustrarnos, podemos, no está a la altura en la expectativa, pero si lo miras a largo plazo, la única posibilidad que este país se desarrolle es con salir al encuentro del otro y cambiar la forma en que nos relacionamos unos con otros. Sin miedo. Sin miedo, porque por Dios, pero si de algo se trata ser país, es que vivimos como comunidad en un mismo territorio y lo que pasa es que nos hemos encargado de construir castillos, de no mirarnos, de estar así al aguante y frente al primer que pegan, ¿cómo gana? Esa cuestión, esa cuestión para mí no es desarrollo. Llegó un momento de salir a buscar al otro. Y si nos equivocamos, bueno, que tiene que hablar de nuevo. Y qué interesante que este programa sé que muchos jóvenes nos están escuchando que estos sueños son posibles. Hacer un Chile distinto de vínculo donde mi trabajo profesional, tanto joven que nos dice yo no quiero vivir para ganar plata o para dedicarme a la política, quiero realmente servir. Hay espacio. Yo creo que eso es fundamental que un joven en Chile sienta que tiene este espacio de transformación. Nicolás Cruz el otro día nos llamó a algo muy lindo dijo, Chile le falta una revolución, la revolución de la ternura. Esa es la cultura de encuentro que nosotros quisiéramos fomentar. Mi querida Banner, vamos cerrando ya. Vamos cerrando con ternura, colaboración, horizontalidad y no tenerle miedo. A mí me encanta eso y salir de los castillos, que son bien más o menos los castillos que no hemos hecho. Son medio fomeques. Yo creo que no hay nada más fome que la rigidez en todos los sentidos. Si no tenemos la capacidad de flexibilizarnos, es muy fácil que nos quiebren. No al castillo. No al castillo y sí al país. Al país. A la diversidad, gente. Salud. Salud. Bien. Salud por eso. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.